En muchas redes sociales nosotros hemos visto con mucha extrañeza que Cami está encubriendo la situación del robo. En ningún momento, compañeros. Cami, como es parte del municipio, estamos en todo exigiendo para que de una vez se esclarece el caso. Ya no vamos a conseguir con una huelga de hambre, ya no vamos a conseguir con una resolución. Lo que vamos a conseguir es con estos de hecho, un bloqueo, una presión en la Fiscalía, se va a conseguir, compañeros. Estoy seguro que sí. Dina directamente, hermanos, en bloqueo. Seguramente, Chaypi yachasun, hermanos, Pitaxchei, Subacazpan. Chaypi yachasun, movilizacus a la Fiscalía Departamental, también con bloqueos en la calletera, a la cabeza de las autoridades orgánicas, políticas, también tal alcalde, hermanos concejales. En sí, con todos los funcionarios, con la movilización de la oficina, el municipio, si se ha de hermano, se ha de no va a proponer como se hagan, para que se hagan. Entonces, si cuida mora un pueblo, Pitaxchei, Autor, Pitaxchei, Chaypi yachasun, Chaypi yachasun, compañeros. Recién seguramente, Cabalacuspe, Canga, pueblo, compañeros. Compañeros, ¡Ibate Moranche! ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo, carajo! Bueno, los dirigentes regionales, decidimos, hermanos, de una vez Nogapes apoyando a la noción de nuestro regional, para el Izacucho, un municipio, aunque dos, tres días, pero el resultado está en la escama. Canan, Tian, Chay, primera movilización de Cuchicuzjanchista, unidos con Cuchicuzjanchista como municipio de independencia. Bueno, hermanos, Joaquín y Genaistía, bloqueo de caminos. Muchísimas gracias, compañeros, Chayamnaistía, al fiscal departamental. Lunes en la mañana, no simplemente sufrir, hermanos, dirección, hermanos, autoridades. Primera hora, hermanos, del día lunes, Chayamnaistía, al fiscal departamental. El único compañero, Simana Chay, hermanos, Nima, Guasunchu, Mnijayka, Sikusunchu, Nima, resulta, hermanos, en la parte jurídica, Maipichuskay, confianza, Churuskanche. Los ganchistas, como bristacuna, hermanos, a Poyanapas, vamos a Pongo, porque a Osino Sayari, en mano, Caipinemano, es porque le acuso. Gina Sayari, hermanos, pero señores autoridades, de pantalón, Matiyucuitao, Gina, continuan a ser sultadosos, nada más. Respectivas notas ante la fiscalía departamental, para que los fiscales asignados al caso informen el estado de la investigación, dicha ampliada. Por la inasistencia de los fiscales, se resuelve. Primero, con unanimidad, se determina el bloqueo de camino interdepartamental Cochabamba-La Paz desde cero horas del día lunes 25 de abril del presente año. Segundo, se determina la toma de la fiscalía departamental de Cochabamba hasta su esclarecimiento del campo. ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo!